Y se queda todo mi corazón, le prometí y tengo que cumplirlo. Y se queda todo mi corazón, le prometí y tengo que cumplirlo. ¡Vamos! 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 Quiero ver a la mamá de Colcabamba. ¡Vamos! 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 El aplauso para el aire raibundo que se quede en Coltabanda. Ahora sí es hermosa verdad y cantas esta canción y me prometes que vas a ser feliz y contenta Mari, que Dios te ilumine.